Wiu, 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 enciendo mi sirena Wiu, 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 voy camino a la escena Wiu, 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 el héroe de la ciudad ¡Valiente patrulla de monstruo! Aquí estoy, valiente patrulla monstruo Es mi deber proteger esta ciudad Donde estás problemático No puedes huir de mí Este camino Wiu, 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 patrulla de monstruo Wiu, 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 voy, voy ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Atrápame si puedes ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mira qué rápido soy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso estuvo cerca! Aquí estoy, valiente patrulla monstruo Es mi deber proteger esta ciudad Detente ahí problemático No puedes huir de mí Wiu, 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 patrulla de monstruo Wiu, 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 voy, voy, voy ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Atrápame si puedes! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mira qué rápido soy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Esos no pueden pararme! Aquí estoy, valiente patrulla monstruo Es mi deber proteger esta ciudad Detente allí problemático No puedes huir de mí ¡Te atraparé! Wiu, 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 patrulla de monstruo Wiu, 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 voy, voy, voy Wiu, 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 patrulla de monstruo Wiu, 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 voy, voy, voy Wiu, 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 el valiente héroe de la ciudad ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, oh!